El ingreso de 16 buques internacionales en los puertos de Nicaragua anuncia la empresa portuaria nacional en su informe semanal. Atendimos 16 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto Corinto se atendieron 15 buques internacionales, entre ellos 5 buques con taineros que trajeron productos de importación, llantas, fertilizantes y equipos electrónicos. Y se exportaron en 943 contenedores banano, camarones, maní y tabaco, equivalente a 24.763 toneladas. Se atendieron 3 buques rorros con 868 vehículos nuevos, equivalente a 1.422 toneladas. Se atendieron 4 buques tanqueros con productos de importación 4.698 toneladas de gasolina, 8.873 toneladas de diésel y se exportaron 1.000 toneladas de aceite de palma, 525 toneladas de aceite de almendra y 7.000 toneladas de melaza. Eso equivale a 22.096 toneladas métricas. También se atendieron 2 buques graneleros con productos de importación, 15.431 toneladas de maíz, 6.685 toneladas de harina de soya y 3.196 toneladas de malta, equivalente a 25.312 toneladas métricas. Se atendió un buque convencional con productos de importación, con 285 toneladas de mercadería general. En el puerto Arlen Sioux se atendió el Charlot con productos de importación, con 290 toneladas de herramientas, equipos para gimnasios y vehículos, 5 barcos de cabotaje nacional con 435 toneladas de productos básicos que llevan a diferentes lugares del Caribe. Para Noticias 12, Gloria Campos.